y qué tal youtube los cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les traigo un pequeño tutorial se podría decir de una instalación de un skin bueno no una skin sino un un player o la skin que ha reemplazado a CJ y es el player de GTA 5 online pero algunos suscriptores me han estado diciendo que no saben cómo instalarlo o no les abre el GTA o no les corre así que hoy les vengo trayendo ese tutorial para ayudarles a instalarlo bueno lo primero que necesitan es tener el archivo descargado y un explorador de archivos en mi caso yo uso z-archiver que me facilita más las cosas y no tengo que extraer los archivos y así ya no me con ya no y así ya no tengo que andar pues sí andar este teniendo que andar eliminando y que quien sabe bueno entramos a lo que es el al archivo y dice aquí nos encontramos con dos carpetas la carpeta data y player online primero tienen que entrar a player online y copiamos estos dos archivos y los llevamos a la siguiente ruta pero primero damos en copiar ahora vamos a la memoria del dispositivo si usan z-archiver vamos a android data con .rockstargames.gtsa files textdb y aquí lo pegan le dan en reemplazar esperamos un momento y ya está fácil bueno ahora pasemos al gta san andrés bueno como vieron no hice ningún corte para que así vieran que no me falló nada al momento de abrir el juego y así vean que la instalación así se instala la skin ya sólo es cuestión de personalizarlo ya que así no me gusta el jugador o el personaje bueno si este vídeo no bueno sé que este vídeo quedó medio medio mal no tan bien editado como otros vídeos ya que no estoy tan acostumbrado a subir así este tipo de vídeos como tutoriales lo que son de instalación pero bueno espero que este vídeo les haya servido un poco y si es así haganlo saber y nada más que agregar nos vemos en el próximo vídeo cuídense y hasta el próximo vídeo chau